Michelle Galvis, la educada. Hola a todos, mi nombre es Michelle Galvis, tengo 13 años y vengo de New Jersey. Yo nací en este país, en los Estados Unidos, pero mis papás son orgullosamente colombianos. Y tengo dos hermanos mayores que son gemelos. Mi sueño, ojalá con la ayuda de Dios, es llegar algún día al Madison Square Garden, a los premios Grammys y a los Billboard. La primera vez que estuve allá, canté mariachi y la segunda vez pude poner a todos los jueces de pie. Me sentí muy agradecida con el señor Pepe, con la señora Ana Bárbara, con la señora Chiquis y con el señor Don Cheto. Ah, y también con el señor Luis Coronel, que lo quiero mucho. Practicaste muchísimo, me imagino, porque te salió hermosísimo. Sí, señor. Te digo una cosa, la primera vez que me dicen señor en mi vida. Mis padres me han enseñado a hablar con educación y respeto. Gracias, Dios los pague. Me dicen que eso algún día me va a ayudar a lograr mis metas. Y ahora, gracias a Dios, gracias a mis padres y a todo el público, estoy en una semifinal. Gracias, mi Dios los pague, papá y mamá. Y ahora esta presentación va por ustedes. Mua. Primero que nada, Michelle, quiero desearte muchísima suerte esta noche. Gracias, mi Dios los pague, mi Dios me lo bendiga. Y quiero decirte que te ves muy bonita también. Gracias, mi Dios los pague. Con ustedes, la línea más educada del país, Michelle Galavis. Gracias, mi Dios los pague, mi Dios los pague. Gracias, mi Dios los pague, mi Dios los pague, mi Dios los pague. Gracias, mi Dios los pague, mi Dios los pague, mi Dios los pague, mi Dios los pague. Y ahora puso a los cuatro jueces de pie. Michelle, ¿cómo te sientes? Qué impresionante cómo cantas esta noche. Gracias, mi Dios los pague, me siento... Oh, wow. Linda. ¿Cómo te sientes? Me siento muy agradecida con Dios primero que todo, con mi mamá, con mi papá, con toda mi familia y con todos los jueces. Hermosa, ¿te emocionó? ¿Para los jueces de pie? Sí, señor, mucho. Porque es que tenía nervios de cantar esa canción, como que si no era capaz de cantarla, pero gracias a Dios la puede cantar. Wow. Déjame te digo que le salió espectacular. Espectacular, Pepe, ¿tú quieres decir? No, me emocionó muchísimo, me emocioné totalmente, cantas muy bonito, la canción es hermosa, transmitiste mucho cantando esa canción, lo hiciste espectacular. Gracias. Yo creo que me voy a tener que ir acostumbrando a que los de 14 años ya cantan como los de 35, porque qué barbaridad, ¿eh? Es impresionante. Gracias. Muy bonito. Don Cheto, ¿a usted le gustó? Pues gracias, Dios le pague por dar la palabra, este, sí, Michelle, me... Qué hermosa canción es, que es colombiana, venezolana, ¿qué es? Colombiana. Colombiana. Sí, señor. Qué chulada, qué canción tan hermosa. Gracias, mi Dios le pague. Eh, ¿le puedo pedir un permiso a Ana Bárbara si puedo interpretar un poquito de tu canción que toca? Ay, mi amor, para mí es un honor que una voz tan bella... Sí, por ahorita no hay tiempo, o sea... Que me sorprenda... Don Cheto, no seas así, Don Cheto. Yo sí quiero escuchar que hagas y que hagas de una canción que yo nunca había oído en mi vida, que hagas que me ponga la piel chinita, eso no pasa, nunca me pasa, más que contigo. Gracias, mi Dios le pague. Así es que es un honor que cantes, échale, venga. Yo ni loca, me quedo con un tipo que ni ganas me provoca. Y más si lo que se poniendo es más buena con otra, que es poca. Yo no me doy mi cuerpo nada más porque le gusta. Sí, 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 bueno, ya, no hay tiempo. ¡No, no hay tiempo! ¡No, no hay tiempo, no hay tiempo, perdóname, no hay tiempo, se acabó el tiempo, ¿verdad? A todo el público, gracias, gracias, se quedó sin aplausos y sin abrazos. La voy a decir por qué no quería que la cantara porque nadie sabe algo que voy a decir. Esa canción me la escribió a mí a Navarro. ¡Sácate! ¡Sáquese! Vamos con tu mamá que estaba que se desmayaba también casi con tu actuación esta noche. Señora, tiene lágrimas en los ojos, son de emoción. ¿Qué es lo que está pensando en este momento? Son de mucha emoción porque yo con solo ver a mi niña en este escenario me llena de satisfacción. Y ver que los cuatro jueces se le pararon, eso es algo grande, hija, te deseo la mejor de la suerte, eres nuestro orgullo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!